Hola, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Ahhh! La vaca, buh, la vaca, buh, la vaca, buh, a mi mamaca, buh, la vaca, buh, la misma vaca. Tengo un doble, vengo el radio, mando la tepachita, tengo un doble, vengo el radio, mando la tepachita. La leche que les abasta, es mi pura de verdad, la leche que les abasta, es mi pura de verdad. La vaca, buh, 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 la vaca, buh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!